Bienvenidos a dulzuras de sabor, hoy que está empezando el verano y que aún estoy haciendo recetas salvadoreñas les traigo la receta de horchata salvadoreña y les invito a que pasen por mi canal si aún no han visto mis otras recetas salvadoreñas y se suscriban al canal para estar pendiente de mis siguientes recetas. Lo que utilizaremos es 3 cuartos de taza de arroz blanco, 1 cuarto de taza de ajonjolí, 1 cuarto de taza de semilla de morro, media taza de maní, una ramita de canela, esencia de vainilla, agua y azúcar al gusto. Empezamos dorando en una plancha todos los ingredientes excepto el ajonjolí, aquí no muestro la semilla de maní ni la semilla de ayote ya que ya las tengo previamente doradas. Los vertemos en la licuadora y ahora doramos el ajonjolí por unos segundos ya que rápido se dora y lo vertemos también en la licuadora, le agregamos agua y azúcar y licuamos por unos 3 a 5 minutos. También le agregamos la esencia de vainilla. Si su licuadora no es de alta potencia y quedan residuos hay que colarlo. Aquí les muestro mi licuadora si es de alta potencia pero lo colé para que vean que no quedan residuos. Le agregamos más agua y azúcar si es necesario, vamos agregando poco a poco hasta que quede muy rico. Lo llevamos a la nevera o agregamos hielo y disfrutamos de este delicioso refresco. Espero les haya gustado esta receta y me regalen un like y me siguen en mis redes sociales, en la caja de información le dejo los enlaces. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta. ¡Gracias! ¡Gracias!